tokicha escupe a fanática en la boca y le responde a pamela suez saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal mi gente lamentablemente lo que ha hecho el nene la amenaza de escupir fanática al parecer está en camino de convertirse en una moda dentro de los artistas ya que le sigue los pasos directamente toquilla pero a petición de una fanática donde fue con una carpanta decía toky escúpenme en la boca bueno toquilla que no hay que lucharla mucho para hacer este tipo de cosas para ella fue un honor y fue directamente hacia la fanática para cumplirle su deseo vamos a ver este vídeo para luego continuar con más toky escúpenme en la boca ella dice toky escúpeme en la boca yo voy ¡Gracias! ¡Qué rica! ¡Para que no es perra! ¡No está de moda! ¡Ay, ustedes vieron mi gente! Esto fue lo que hizo Tokija con esta fanática que anteriormente a esto hemos visto al nene la amenaza y en diferentes ocasiones escupir a fanática bueno, porque ella lo permite pero déjenme su opinión en la caja de comentarios debería esto ser una moda o deben de parar ya ahora pasando con la situación Tokija y Pamela Sued que últimamente esto es lo que está sonando ya que resulta que a la hora de Bad Bunny subir la Tokija al escenario Pamela Sued estaba grabando pero con gestos y movimientos en su rostro dio a demostrar que era desagradable ver a Tokija en el escenario, al menos para ella pero al parecer no fue suficiente para ella y demostrar que no le gusta Tokija ya que esta llovió sobremojado o echó agua donde ya estaba mojado todo estábamos claro de que Tokija no le gustaba ya con los gestos en su rostro y la acción que tomó al momento de escuchar a Tokija en tarima no fue bastante y publicó otro video donde aclara la situación vean ahí bueno estoy gustando viendo los videos de noche pero quiero aprovechar para expresar algo porque el colmo de que yo siento que tengo que justificarme en mis gustos señores, a mí no me gusta Tokija y yo no lo digo por mal yo no estoy metiendo contra ella yo no estoy acabándola yo no estoy diciendo nada simplemente estoy expresando mi gusto que es que no me gusta y creo que eso se puede respetar como yo respeto al que le gusta yo no ando acabando la gente porque le gusta a mí no me gusta me tiene que gustar obligado yo no creo y no tiene que ver con que sea mujer con que sea dominicana con que esto con todos los periquitos que le quieren buscar simple y sencillamente a mí no me gusta entonces la pregunta es la siguiente ¿me tiene que gustar obligado? ¿tengo que aplaudirla obligado? no simplemente es respetar disentir y respetar y así mismo mi gente esto fue lo que dijo Pamela Sued y en cambio Tokija como en forma de burla como que nada le importa publicó en su historia de Instagram a mí me gusta Pamela Sued pero ahora mismo no tengo el cáture porque realmente se me perdió lo vi ustedes saben que solamente dura 24 horas no le tome el cáture para mostrárselo pero esto ha sido todo por hoy recuerda suscribirte al canal activa esa campanita de notificaciones que le traeré más contenido relevante a lo que pasa con la carrera de Tokija vamos allá a lo que pasa con la carrera de Tokija a lo que pasa con la carrera de Tokijá a lo que pasa con la carrera de Tokijá